Buenas tardes a todos, como deben saber, yo soy el contralmirante Yerko Marsich Conley y he sido designado por el Presidente de la República como Jefe de la Defensa Nacional para superar, junto con todos nosotros, esta emergencia sanitaria nacional y mundial. He querido acercarme hoy día, me alejé un poquito del puesto de mando en Valparaíso para empezar a recorrer las provincias y poder hablar con los gobernadores provinciales que son las personas que están, obviamente, dirigiendo y manejando sus organizaciones en beneficio de la adopción de las medidas dispuestas para superar la pandemia del coronavirus. Y estamos en un lugar que es muy importante y que va a tomar relevancia, sin duda, en los próximos días. Hoy día estamos en la Iglesia Mormona, Iglesia de los Santos de los Últimos Días de San Antonio, en que ellos, en forma muy generosa, con toda la comunidad, han cedido su sede completa para instalar un centro de atención alternativo para descongestionar el hospital provincial. Y aquí vamos a tener 47 camas, que son las que se están armando aquí en este gimnasio, además de muchas salas para atención de personas que requieran ser tratadas en forma individual por su nivel de contagio, salas para reuniones de los equipos médicos. Este es un lugar alternativo ideal. Yo simplemente quiero destacar la empatía, el compromiso y la generosidad que han tenido con todas las familias chilenas de San Antonio para ceder este lugar.